El reporte de nuevos casos de COVID-19 en Nuevo León indica que en las últimas 24 horas 659 personas dieron positivo y hubo 27 defunciones, señaló Manuel de la Oca Basos, secretario de Salud. En los decesos se ha igualado la máxima cifra alcanzada. Nos falta poco para llegar a 600 defunciones, seguramente si no nos cuidamos se van a seguir incrementando y la situación, como se los he dicho muchas veces, no existe un tratamiento, no existe una vacuna. Señaló que diariamente se sobrepasan los 600 y hasta 700 pacientes infectados. 582 defunciones, un número alto, la mayoría han ocurrido en el grupo de 60 años y más. Y las personas que más se contagian es las personas de 25 a 44 años de edad. El 55% de los contagios se da en el sexo masculino y el 45% en el femenino, el 18% recibe tratamiento hospitalario y el 82% ambulatorio. Hoy tenemos más pacientes hospitalizados, 1.207, 740 confirmados y 467 sospechosos. Hasta el momento este es el mayor número registrado de pacientes internados, por lo que es necesario prevenir la enfermedad, señaló el titular de salud. Con imágenes de Eladio Jiménez y Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.